Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente, como me peino para el verano. Actitud Fem, te dejamos este tutorial de peinado para el verano con nuestra experta Julia Jurado de Glantogo, peinarte para el verano es muy fácil, no olvides dejarnos tus comentarios, estaremos respondiendo a todas tus dudas. Actitud Fem, como me peino para el verano, te dejamos este tutorial de peinado para el verano con nuestra experta Julia Jurado de Glantogo, peinarte para el verano es muy fácil, no olvides dejarnos tus comentarios, estaremos respondiendo a todas tus dudas. Actitude Femme, ¿Quién era Fabio Melanito? El miércoles 15 de agosto fue asesinado el ex integrante del grupo UF, Fabio Melanito. El cantante venezolano recibió ocho tiros en las calles de la colonia Benito Juárez y falleció de inmediato. Actitude Femme, un cancelar 00141, configuración desactivado HDHQS de lo, ¿Quién era Fabio Melanito? ¿Quién era Fabio Melanito? Actitude Femme, ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo, qué mirar próximamente, ¿Cómo me peino para el verano? Actitude Femme, actitude Femme 254, ¿Cómo me peino para el verano? Actitude Femme 254, ¿Quién era Fabio Melanito? Actitude Femme 141, la mejor camioneta para las mamás, Anny Barrios, me lo dijo LOL. Actitude Femme 129, ¿La mejor camioneta para las mamás, Anny Barrios? Actitude Femme 129, ¿Qué pasó con el cantante de UF? Actitude Femme, actitude Femme 449, ¿Qué pasó con el cantante de UF? Actitude Femme, actitude Femme 449, exalitros elenco de plan V nos cuenta su peor mal de amores, Actitude Femme, actitude Femme 228, exalitros elenco de plan V nos cuenta su peor mal de amores, Actitude Femme, actitude Femme 229, ¿Quién era Fabio Melanito? Actitude Femme, actitude Femme 141, 5 aterradoras mujeres fantasma, Actitude Femme, actitude Femme 344, 5 aterradoras mujeres fantasma, Actitude Femme, actitude Femme 344, ¿Cómo me peino para la oficina? Actitude Femme 422, ¿Cómo me peino para la oficina? Actitude Femme, actitude Femme 422, secadora Dyson Supersonic, ¿Vale la pena el lujo? Actitude Femme, actitude Femme 739, secadora Dyson Supersonic, ¿Vale la pena el lujo? Actitude Femme, actitude Femme 739, siguiente, ¿Quién era Fabio Melanito? Guión video de actitude Femme después de la trágica muerte de Fabio Melanito, QEPD, el pasado 15 de agosto, Ivonne Montero, de 44 años, tuvo la oportunidad de reunirse con familiares del ex integrante de UF. Platicamos con una amiga de la actriz y nos contó los detalles, ¿Cómo ha vivido el duelo? Ivonne Montero, signo de interrogación, mira, al momento de recibir la noticia fue un golpe terrible, no podía creer la forma en que había sido asesinado el papá de su hija, fue un shock para ella. Tras saber de la muerte de Fabio, Ivonne habló por teléfono con la hermana de él para informarle, pero ella le dijo que ya venía para México, ¿Qué pasó después? Pues signo de interrogación Ivonne Montero tenía el teléfono de la hermana de él, y se puso en contacto con ella para informarle, pero Mariana le dijo que ya venía para la Ciudad de México, para reconocer el cuerpo apóstrofe apóstrofe punto la primera vez que se reunieron fue en casa de Ivonne, quien le mostró videos y fotos de hija, entre ellas que ocurrió signo de interrogación todo el tiempo estuvieron en comunicación vía telefónica. Supongo que esta situación unió mucho a Ivonne con la familia de Fabio. Así es, la primera vez que se reunieron, tal como la actriz lo dijo, fue en la casa de ella, asistieron Mariana y una de sus sobrinas, esa fue la ocasión en que la familia de Fabio conoció a su hija. Ivonne les mostró videos y fotos de distintas etapas de su hija, fue un momento muy emotivo. La hermana y la sobrina se encariñaron de inmediato con la nena, ya que el dolor la soñó apóstrofe apóstrofe punto y Fabio solamente vio a la niña cuando tenía un año, después ya no se acercó. Fabio no había convivido con su hija signo de interrogación él solamente vio a la niña cuando tenía un año, después ya no se acercó a su hija. A pesar de que Ivonne le insistió muchas veces que lo hiciera, tristemente, falleció sin haberla visto de nuevo. Mariana y su sobrino hablaron mucho con la hija de Ivonne, jugaban, salían a la calle y hasta se tomaron fotos. Mariana dijo que la nena tiene toda la cara de su hermano y quiere mantener contacto con ellas. Nos contó una amiga de Ivonne, la familia de Fabio estuvo mucho tiempo en México signo de interrogación no, solo tres semanas, mientras duró el trámite, pero Ivonne, con su buen corazón, para despedir a la hermana y sobrina de Fabio, las invitó a comer a un restaurante venezolano para que convivieran otro ratito con la niña. ¿Y qué sucedió en la comida? Ivonne llegó y ya estaban ahí Mariana y su sobrina. Ellas platicaban mucho con la nena, jugaban, salían a la calle y hasta se tomaron fotos, todas estuvieron muy a gusto. Hablaron de la posibilidad de llevar a la pequeña Italia para que conozca a sus abuelos, de que platicaron signo de interrogación fueron momentos sensibles donde Ivonne abrió su corazón. Con ellas, les dijo que le daba mucha tristeza que la situación hubiera terminado así, que le dolía mucho saber que la niña había perdido a su padre, porque la pequeña lo conocía por foto. Incluso hablaron de la posibilidad de llevar a la pequeña Italia para que conozca a sus abuelos. Mariana le dijo que no quieren alejarse de su sobrina, así que quedaron en muy buenos términos de amistad, y quieres que no, los lazos de sangre las va a unir siempre. Y bueno, es una mujer de gran corazón, y claro que le encantaría que su hija conviviera a futuro con la familia de su papá. ¿Crees que Ivonne lleve pronto a su hija a Italia? Signo de interrogación aún no lo sabe, no porque no quiera, sino porque es un viaje muy costoso, pero quedaron muy bien. Ivonne es una mujer de gran corazón, y claro que le encantaría que su hija conviviera con la familia de su padre. Después de convivir, se tomaron unas últimas fotos, se despidieron, se abrazaron y prometieron seguir en contacto. Háblanos de cómo fue la despedida. Después de tres horas, tomaron unas últimas fotos, se despidieron, se abrazaron y prometieron seguir en contacto. Vía telefónica, por mensajes o videollamadas. Más noticias en MSE en el paso de Fabio Melanito por UF-Galería del Universal Así fue el encuentro de la hija de Ivonne Montero con familia de Fabio Melanito.